Estas son las causas por las que el SAT podrá dejar sin efectos un certificado de sello digital. 1. Lo solicite el firmante. 2. Lo ordene a una resolución judicial o administrativa. 3. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso, la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente. 4. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente. 5. La sociedad descendente o la sociedad fusionada desaparezcan con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades rescindidas. En el segundo, la sociedad que subsista. 6. Transcurra el plazo de vigencia del certificado. 7. Se pierda o inutilice por daños el medio electrónico en el que se contengan los certificados. 8. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió con los requisitos legales, situación que no afectará a los derechos de terceros de buena fe. 9. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tribunal. 10. Se agota el procedimiento previsto en el artículo 17H bis de este código y no se haya subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuando las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. 11. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación, en términos del artículo 69B, cuarto párrafo de este código. 12. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo 69B bis de este código. ¡Gracias!